Se viene la temporada de lanzamientos en Anteojos para Sol y en la siguiente nota vamos a combinar salud visual y moda. Sí, por supuesto, ya estamos en la estadía del verano en Corrientes y por supuesto aquellos que practican deportes al aire libre, caminatas y bueno, el esparcimiento lógico, como siempre, estilo óptica, apuntando a la salud visual y queremos comentarle, como siempre, insisto, que tenemos todos los cristales de última tecnología a nivel mundial al alcance de todos los correntinos. ¿Por qué no conjugar salud visual y moda? Sí, por supuesto, eso es la última tendencia de los mejores modelos y diseños de las mejores marcas, también amalgamándose con graduación, que es lo que se está usando mucho para aquellas personas justamente que necesitan de esos elementos. Y hay que proteger la salud visual de los rayos ultravioletas. Estas corrientes tienen una incidencia muy especial del sol en esta época del año. Claro, los rayos ultravioletas ahora atraviesan limpiamente la atmósfera prácticamente y así como sabemos que tienen su daño en la piel, también tienen un daño en los ojos que a veces no se nota, pero que nosotros somos los encargados de decirle a la gente, de comentarles y de hacer un poco de docencia en ese sentido para que protejan sus ojos de estos nocivos rayos que emite el sol. Si invertimos en un buen par de zapatos, ¿por qué no invertir en unos buenos lentes para sol? Sí, por supuesto, todo es bienvenido y obviamente proteger los ojos y también hermosear un poco el rostro. Sí, por supuesto, todo es bienvenido Sí, por supuesto, todo es bienvenido